No me preguntes nada corazón Porque la zamba llora herida Por eso traigo a tu balcón Temblando esta canción amanecida Por eso traigo a tu balcón Temblando esta canción de explicación Tus ojos fueron puertos de salud Que amé muy hondo en tus pupilas Pero también declina el sol Se marchita la flor Muere la vida Pero también declina el sol Se marchita la flor Y así el amor No me preguntes No sé explicar en él Por esta separación La luna enciende en el final Dos lágrimas de sal En tus mejillas Y un beso así en la oscuridad Furtivo y además Que diga Dios Gaviotas blancas por el cielo azul Se van detrás de tu partida Y es tu recuerdo Que era el sol Que incendia la ilusión De despedida Y es tu recuerdo Que era el sol Que incendia la ilusión De un corazón Cuando la lluvia del otoño gris Amor Llame a tu puerta un día En cada gota de ser yo Volviendo a tu perdón Y a tu sonrisa Y a tu sonrisa En cada gota de ser yo Volviendo a tu perdón No digas no No me preguntes No sé explicarme Por esta separación La luna enciende en el final Dos lágrimas de sal En tus mejillas Y un beso así En la oscuridad Furtivo y además Que diga Dios Y un beso así Amor Amor Amor